Yo, 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 yo Escucharon lo que dijo, mijo, pura propaganda Ni una idea buena que se expanda Yo me pinto las manos, me gusta como me queda y me salva Tú te pintas las manos escribiéndote palabras Ricto se le escribe, Ricto se le escribe Por eso que en freestyle no sobrevive Él tiene lente de vegetar, dejó vegetar al alquil Escuchó el jeque de oremas, se rompió más de 8000 Como siempre, vente Yo creo palos pa'l puente, regalo flow De repente incipiente, no soy delincuente Que otro te da cuenta que yo estoy formando esta vez El extraterrestre, extra demente Mi mente entra en el gente, yo soy la extra tangente Mi mente te detecta, es perfecta Mi mente no se conecta De repente se demuestra mi lente Estructuras que haces tú, yo las hago más fuerte Que te oremas, penetra excelente Penetra siempre entre medio de los extras Soy un extraterrestre Observa, mi mente se volvió loca La gente traiga cura, mi locura Destructuras, estoy demente ¿Qué me pasa? Teorema, rapeando en la casa De mi plaza, de mi raza Mi letra, de mi casa Estoy desprestigiado Que me aplaste tu Gil Soy el mejor de Chile Que te quede claro Gil ¡Dia! ¡Dia! ¡Dia!